El presidente de Estados Unidos le envió una nueva advertencia al Estado Islámico. Desde Gales, donde se encuentra asistiendo a una reunión de líderes de la OTAN, el presidente Obama aseguró que si bien Estados Unidos todavía está trabajando con sus aliados para diseñar una estrategia concreta, no hay duda de que el grupo terrorista será derrotado. No va a suceder de un momento a otro, pero estamos avanzando de manera constante en la dirección correcta y lograremos nuestra meta, vamos a degradar y derrotar al EI. Obama dejó claro que la OTAN está de acuerdo en que es necesario reducir la fuerza del Estado Islámico. En la reunión se acordó que Estados Unidos y 10 aliados atacarán al grupo militarmente sin el envío de soldados. Lo que podemos lograr es desmantelar esta red, esta fuerza que ha anunciado que controla esta cantidad de territorio para que no nos puedan hacer daño. Al mismo tiempo que finalizaba el encuentro de la OTAN, se anunció que Ucrania y los separatistas prorrusos acordaron un cese al fuego. A pesar de esto, el mandatario dijo que Europa y Estados Unidos impondrán una nueva ronda de sanciones a Rusia. Obviamente estamos esperanzados, pero basado en la experiencia, también escépticos de que, efectivamente, los separatistas cumplan y los rusos dejen de violar la soberanía de Ucrania. Las naciones de la OTAN acordaron crear una fuerza de respuesta rápida que sirva, según dijo el mismo Obama, como el freno más efectivo a cualquier otra agresión adicional rusa contra otros países miembros de esa coalición. Alberto Pimienta, para La Voz de América.